Buenas a todos gente, en el vídeo de hoy, antes de comenzar con el tema, vamos a hacer algo totalmente importante y eso es decir, por fin, quien se ha llevado el pedazo de cómic de Figures que estábamos sorteando en este canal gracias a Sara Conache y el ganador, o en este caso ganadora del tomo de Figures, me complace en decir que es el usuario de YouTube Golden Rose Enhorabuena Golden Rose, espero que disfrutes mucho de este tomo, de hecho, hoy mismo te lo acabo de enviar a tu casa o sea que en un par de días o así te llegará y espero que lo disfrutes muchísimo y para los demás, no os preocupéis, tranquilos, porque ahora os voy a decir tres cositas que seguramente van a convertir ese ceño fruncido en una amplia sonrisa Número 1, todavía estáis a tiempo de conseguir el tomo de Figures de Sara ¿Cómo lo podéis hacer? Pues básicamente Sara ha conseguido también unos pocos ejemplares que le han llegado a su casa y está dispuesto a venderlos a través de mensajes privados o sea que si queréis un tomo de Figures y además dedicado por la propia artista os recomiendo que vayáis a sus redes sociales que os las voy a dejar aquí abajo en el vídeo para que sepáis ciertamente cómo contratar con ella y pedirle a ver si por casualidad le quedan algunos tomos Corred que vuelan porque son muy pocos tomos y creo que merece la pena que os lleguen con la dedicatoria de Sara Segundo, puede que no hayáis llegado a ganar el sorteo de Figures o que no hayáis llegado a participar en el crowdfunding pero me complace decir que Sara está en un nuevo crowdfunding embarcada y encima también de una nueva historia por lo que os recomiendo que vayáis a ver Domi que es la nueva serie que va a hacer a partir de ahora Sara y donde podéis ver aquí en un link que os dejaré por la descripción la campaña de crowdfunding que está llevando a cabo Sara para que pueda publicar ese cómic que por suerte ya está financiado pero ahora lo único que queda es sumar donaciones para que cada vez la edición sea más chula, contenga estas muchísimos más destacables y que espero que seguramente se convierta en algo que no dudéis en participar, o sea de que yo en este vídeo os animo a participar y os aviso que luego seguramente vendrá las lágrimas porque os vais a quedar sin el tomo de Domi y vais a querer que Sara os los venda de la misma forma que he hecho con Figures o sea de que por favor participad esta vez, no os perdáis la ocasión porque si no os vais a arrepentir y lo tercero es que evidentemente van a haber muchos más sorteos, aquí no acaban los sorteos de Otaku Gen o sea que estar tranquilos porque en un futuro voy a sortear muchísimas más cosas, ya sea manga, ya sean más cómics de Sara ya sean obras de otros artistas, da igual, no van a parar aquí los sorteos, esto no es lo último que vais a ver de sorteos en Otaku Gen pero dadme paciencia, por el simple motivo de que esto es un canal muy pequeño, de momento no hay recursos suficientes como para hacer sorteos cada X meses o sea que no os preocupéis, vendrán sorteos pero con la calma pero ahora sí que sí gente, hay que ver el vídeo de hoy, aunque bueno ya lo habéis visto por la miniatura y es el hecho de que bueno hace relativamente una semana o así aproximadamente acabó la season 2 de recero y lamentablemente me ha dejado con muchos reconcomes, con muchas cosas que me han gustado y que no y la verdad es que me gustaría hacer una review, aunque algo distinta esta vez lo voy a hacer un poco más desangelada, sabéis, en el sentido de que va a ser un poquillo como una charla donde yo os voy a expresar mis opiniones sobre esta temporada, de cómo ha evolucionado, de cómo va a evolucionar la serie de qué cosas me han gustado y que no y espero que ante todo vosotros podéis participar en ella en los comentarios y que esto quede como una curiosa charla entre nosotros o sea que si queréis conocer qué me ha parecido esta saga de Iseikais, que evidentemente aprovecho para recordaros que si no conocéis recero tenéis un vídeo aquí donde os hablo de ella y sinceramente creo que no voy a alargar más esta pausa y voy a deciros directamente que no os perdáis este vídeo si queréis conocer mi opinión sobre la segunda temporada de recero vale gente, antes de comenzar con el vídeo quiero dejar que haga dos cosillas o por lo menos dos advertencias fundamentales la primera de estas es que evidentemente aquí van a haber spoilers pero a punta pala porque quiero hablar de la segunda temporada con total libertad o sea voy a exponer, vamos, lo que yo considere que haya sido los momentos más importantes de la trama por lo que si todavía no has visto la segunda temporada de recero te invito a que no continúes con este vídeo guárdalo en favoritos y cuando ya termines de verla pues entonces te adentras en este vídeo y entonces haces tu compartimiento de tus opiniones sobre ella y lo segundo evidentemente es que a ver, que tampoco quiero que los spoilers me los deis vosotros o sea que por favor, gente que vais al día con las novelas de recero yo hasta la fecha solo me he visto todo lo que nos ha ofrecido el anime o sea que por favor, no pongáis en comentarios lo típico de es que después de esta temporada pasa esto y esto no por favor, porque esto lo que van a conseguir es también es polear a gente que ha encantado en este vídeo y que tenga también curiosidad por el mundo de recero o sea que de momento vamos a dejarlo donde se ha acabado el anime y a partir de aquí ya está renovado no podéis comentar más allá de lo que pasa en el anime o sea que dicho esto, vamos a empezar vale, pues comenzamos con un pequeño repaso de lo que ha pasado durante toda la temporada segunda de recero pues básicamente hemos visto que después de los acontecimientos de la primera temporada cuando Subaru ganó victoriosamente a la aramballena de la bruja de la envidia pues todo ha sido reagloparse básicamente hemos visto como Subaru volvía a la mansión con Emilia después también de haber derrotado a Peter Gius pero lamentablemente mientras que Rem se alejaba de vuelta a la capital es interceptada por dos apóstoles de las brujas lo cual le lleva a no solo perder el conocimiento sino que encima también ser olvidada por todo el mundo tal y como pasó cuando la ballena atacaba a cada uno de los personajes que se murieron en la saga anterior es por ello que Subaru vuelve a la mansión de Roswell y se encuentra con que este no está que ha sido recluido en una aldea y donde básicamente está cubierta por una barrera que tiene muy fácil acceso para aquellos que entren pero definitivamente totalmente difícil para que la gente con poderes pueda salir de ella lo cual hace que Roswell no pueda escapar de allí y evidentemente tampoco lo puede hacer la gente del pueblo que habita cerca de la mansión de Roswell esto que lleva pues que Subaru y Emilia para intentar romper esta barrera tengan que pasar las pruebas del templo de Kidona quien fue la bruja de la avaricia y que ha tramado en su templo una serie de tres pruebas que tienen que pasar nuestros protagonistas para intentar resolver la situación desafortunadamente y aquí es donde llega ya el cruce definitivo o que directamente sea el dilema de Subaru durante esta temporada está el hecho de que desafortunadamente no pueden pasar todas las pruebas con Emilia por lo que inevitablemente Subaru decide volver a la mansión para informar sobre la situación para encontrarse que terriblemente Elsa vuelve a aparecer y mata a todos los de la mansión incluido nuestra pequeña Beatriz quien acaba explicando su historia y acaba teniendo un desenlace mortal sin embargo aunque podríamos pensar de que evidentemente la juez de Subaru va a ser intentar salvar a todo el mundo de la mansión la cosa se complica en el momento en que pasamos a ver otra de las rutas donde está la situación actual en el templo de Kirna y como está Emilia y como está el resto de la población donde podemos ver como Emilia ha caído sucumbida en la locura y vemos que evidentemente está totalmente ida y que seguramente ha sido consumido por las pruebas que tan difíciles les ha costado de pasar sin embargo también además está entablando una nevada enorme que va a facilitar la aparición de una de las bestias más peligrosas de todo Recero y que seguramente acabe con toda la población de no detenérsela a tiempo y pensaréis que terrible criatura puede ser esta pues un puñetera marejada de conejos y os voy a ser sincero estos conejos me dan muy mal rollo a mí por dos motivos fundamentales la primera porque ya lo veis es que hablan por sí solos los bichos se cargan a todo lo que sea y encima a dentelladas como tiene que ser eso de asqueroso morir de esa forma pero es que encima yo aquí donde me veis soy alérgico a todo bicho viviente por lo que evidentemente es que no me haría falta ni que estos bichos me pegaran una dentellada así simplemente con estar al lado de ellos ya estaría vamos frito lo cual es un poquillo triste la verdad para que lo piense así que como veis Subaru está atrapado entre la espada en la pared entre dos decisiones que tiene que tomar y que ninguna de ellas parece defectiva porque si se queda con Emilia para pasar las pruebas pues evidentemente la gente de la mansión va a morir pero si va a rescatar a la gente de la mansión Emilia va a perder totalmente la cordura y eso es precisamente el gran detonante de esta temporada es precisamente lo que va a dar cara a la próxima temporada de R0 y lo que seguramente sea la decisión más difícil que tenga tomar Subaru en su vida pero ahora entrando un poquillo más en la trama y en los personajes y en lo que me ha parecido todo pues mira ya que estamos hablando de Subaru en el último momento pues vamos a retomar el tema de Subaru porque sinceramente en esta temporada Subaru se ha salido completamente la verdad me ha gustado mucho como han explicado a través de esta temporada su pasado sobre como él no quería ir al colegio, sobre las dificultades que tenía para ser amigo sobre el complejo que sentía por la imagen de su padre y por fin han resuelto el gran problema que tenía yo con R0 que no podían privatizar con un protagonista que por desgracia no conocía nada de él no sabía en qué circunstancias se había criado ni ni siquiera sabía por qué era así y ahora por fin después que en esta temporada lo podemos saber pero evidentemente otro personaje que también sabemos mucho más de él a través de esta temporada es el personaje de Beako porque lo han desarrollado de manera espectacular la verdad me encanta siempre como estos personajes que han vivido durante años y años ven su inmortalidad como una maldición más que como una virtud y la verdad es que la trama de Beako me llegaba al corazón cada vez que veía un capítulo nuevo y sinceramente tengo muchísima curiosidad por saber cómo Subaru la va a poder salvar porque tengo un montonazo detrás sobre el contrato, sobre los evangelios de la bruja sobre todo lo que es la construcción del pacto de este personaje que sencillamente estoy usando saber cómo se desarrolla la segunda temporada pero sin duda alguna el alma de esta temporada evidentemente es su villana podríamos llamarlo así que es Ekirona porque sinceramente me encanta cómo ha sido construido este personaje como una especie de guía a Subaru que lo va aconsejando a partir de todas las cosas que van sucediendo durante la temporada aunque tampoco sabemos exactamente cuáles son sus perfidas intenciones o sinceramente es una aliada, es una enemiga porque le interesa tanto Subaru todo esto te lo van desarrollando a partir de toda esta temporada y la verdad es que es esta construcción del personaje es esta balanza moral entre saber si es bueno o es malo la que me chifla de este personaje y evidentemente me muero de ganas de que tenga mucha más relevancia en la segunda temporada de esta season pero ahora vamos con las cosas que más me han gustado de la temporada siendo la primera de estas evidentemente la aparición de todas las brujas algo que si yo sinceramente no me esperaba para nada porque yo pensaba, wow, esto vamos a tardar un montón de verlo porque las brujas son unas entidades muy importantes en el mundo de refero y al menos así se nos construyó durante la primera temporada y aquí de repente, boom, las tienes a todas incluso Satera que era el personaje más misterioso de toda la trama en esta tiene por fin un pequeño hueco para explicaros un poquillo más de cómo es este personaje en realidad y sinceramente es que he quedado alucinado he quedado encantado porque sinceramente las brujas van a contar con un papel muy chulo en esta historia porque muchos parecen estar interesadas en Subaru y seguramente vayan a intentar hacer algo con él ¿el qué? no lo sé todavía pero eso es algo que voy a dejar para la parte de teorías y que me gustaría que me dijerais si estáis de acuerdo o no con lo que voy a explicar ahí otra cosa que me ha encantado es ver cómo Remkin a pesar de que no tenga un gran papel en esta temporada de Vidor Stalin que se ha quedado, se convierte en un símbolo para Subaru algo que sea por fin la entorcha que lo saque de la oscuridad en el que está metido porque sinceramente el muchacho lo necesita y me encanta que su recuerdo sea precisamente la llama de que lo impulse para alcanzar sus metas en esta trama y como tercero desde luego también me ha encantado el crecimiento personal que ha tenido el personaje de Subaru a lo largo de la season ya que ha pasado de ser el tío que quería hacerlo todo, que quería resolverlo todo a convertirse poco a poco en un personaje que directamente se dé cuenta de su propia existencia que se auto quiera, que directamente se dé cuenta de que su fallecimiento tristemente también hará que otras personas se pongan tristes y esto lo han desarrollado de forma genial a partir de toda esta temporada la cual cosa es otro añadido que le podemos dar a un protagonista que sin duda ha revolucionado el mundo de los isekai sin embargo ahora vamos con lo malo y precisamente tengo que hablar de otra de las cosas de Subaru o por lo menos de lo que más nervioso me ha puesto durante toda esta temporada y eso es para mí sinceramente la ingenuidad del protagonista y es el simple hecho porque vamos a ver hay dos situaciones que me han sacado completamente de guicio respecto a esto la primera de estas es el hecho de que cuando va a pactar con Cirona para conseguir el pacto para que lo guíe y sepa directamente lo que hacer en esta situación bifurcada en la que está pasando nuestro protagonista no piensa en las consecuencias esto es algo que me dejó muy traumado por el hecho de decir vamos a ver tío, es una bruja, es un personaje que es malvado de por sí todo lo que has leído en los cuentos de hadas de la mansión Roswell es que las brujas son el mismísimo mal vas a pactar en serio con ella sin pensar el hecho de que haga consecuencias? que tus actos vayan a ser totalmente impunes? de que ella no se vaya a perniciar de alguna manera de ti? es que me hizo mucha gracia por el simple hecho de que tuvo que venir la bruja de la ira a decirle esto a Subaru que era como pero tío que es de cajón, que estás haciendo con tu vida y lo segundo que más me cabreó y por lo menos algo que yo sinceramente no entendí verdaderamente por qué esta sorpresa de Subaru era el hecho de que finalmente en esta temporada se nos confirma que Roswell no es trigo limpio y que evidentemente él es el que está detrás del ataque que sufren en la mansión por culpa de Elsa y otro personaje que sinceramente yo no he entendido a que venía la revelación de que este personaje estaba en la Season 1 era como un pues enhorabuena que eres un pin por ello no, o sea que fuera pero volviendo al tema de Roswell sinceramente es que a ver, su vario hijo de mi vida es que yo lo sabía, es que no tenía nada más es que era más que evidente y lo has visto en otras rutas que Roswell no tiene ningún tipo de escrúpulos para conseguir aquello que quiere es que sinceramente no era trigo limpio desde un principio y esto te lo ha confirmado más era como un porqué esta revelación tal final de que te digan oh dios mío si yo era el que estaba detrás del asesinato lo sabías, sabías que este tío no era de fiar porqué directamente ahora te traumatiza tanto de saberlo yo lo sabía y seguramente muchos espectadores que estaban viendo esta serie también lo sabían porque directamente todo lo que hemos visto a lo largo de Red Cero es que siempre todas las tramas siempre tiene alguien detrás o que está partícipe en la historia o que no tarda en aparecer por lo que directamente si ya acabamos la season y estamos viendo que no hay más personajes y el único que directamente oculta cosas es Roswell pues... la colé en botella tío, lo siento mucho pero pica así y dije no y lo segundo que más me hemos quedado es el hecho de que por el amor de dios mira que se lo han puesto en bandeja a Emilia que directamente han quitado a Rem de la ecuación para convertirse ella en la heroína de esta season y convertirse por fin en vamos... de la misma forma que Rem se convirtió en la antorcha para guiar a Subaru Emilia lo tendría que haber sido en esta temporada y que ha pasado pues que la han vuelto a poner otra vez en el papel de la damisera en apuros y que directamente tenga un deterioro mental por culpa de pasar las duras pruebas que yo lo puedo entender vale son pruebas muy duras pero no me la pongas ahí otra vez como la damisera frágil en apuros que la tenga que salvar este tío que la tenga que salvar Subaru es que evidentemente eso denota que el personaje está mal hecho que directamente tendría que haber para mucho más y tristemente no lo ha dado es que en esa season me doy cuenta que precisamente si no tiene alguien que apoye a Emilia o que directamente no pueda contar con Pac Emilia es totalmente inútil y es una lástima porque es un personaje que podría haber dado para mucho más en esta season y espero que en la siguiente de más porque me ha decepcionado completamente su aparición durante toda esta temporada y tercero es el hecho de que sinceramente esta temporada ha tenido una colección de personajes tan olvidables tío es que yo lo siento mucho pero es que no me ha gustado ni Garfield ni la nueva criada de los Oswald que ahora no recuerdo el nombre es que no empatización cero con ninguno de ellos es que no sé se me presentan tan rápido y tan fugalmente que no le he podido coger cariño a ninguno de ellos que bueno seguramente me pasé como siempre que al principio no les cojo cariño a los personajes pero luego les acabo cogiendo mucho cariño pero es que en esta temporada han sido tan pocos y tan mal construidos que sinceramente he tenido la sensación de que podían haber dado para bastante más de lo que han dado en conclusión gente creo que esta segunda temporada de Red Zero ha cogido muy bien los elementos que tenía de la primera temporada y los ha hecho bribillar aquí muchísimo más porque por fin hemos visto un desarrollo de muchos personajes que quedaron en el tintero durante la primera temporada pero ha tenido estos pequeños fallitos sobre la ingenuidad del personaje sobre todos los misterios que tiene por aún por desentrañar y que se ha quedado en un punto tan culminante de decir que va a pasar ahora pero sencillamente esto ha hecho que aún me muera más de ganas por afrontar la nueva season y es por ello que antes de cerrar este video quisiera compartir con vosotros unas pocas teorías que tengo respecto a la segunda season y me dijerais en vuestra opinión que os parecen porque algunas me parecen muy locas otras me parecen medianamente factibles y yo quisiera saber que os parecen y por favor dejadlo en los comentarios porque tengo mucha curiosidad por leerlos la primera teoría que tengo y me vais a decir totalmente que no pero yo por si acaso lo dejo aquí y a ver cuantos piensan igual que yo y es el hecho de que estoy cada vez más seguro de que Satela y Emilia son la misma persona o son el mismo personaje por el simple motivo de que cada vez que analizo las palabras de Satela me recuerdan mucho a una versión como de una Emilia que ha perdido a un Subaru de su época por lo que empiezo a pensar que directamente el regreso de la muerte de Subaru es más que nada como una resurrección porque ella quiere volver a estar con Subaru y la verdad es que cada vez lo veo más factible esto porque visualmente Satela recuerda un montón a Emilia y creo que tienen hasta el mismo sello por lo que cada vez lo veo más factible esto no sé si va a ser definitivo pero seguramente sea una teoría que pueda dejar ahí por encima de la mesa y ya me diréis que os parecen los comentarios Segundo que se nos haya introducido el concepto del pacto con las brujas es señal que seguramente tardó temprano Subaru va a pactar con alguna bruja o por lo menos lo considero yo así quizás ahora mismo con Ikidona no porque no es la más indicada efectivamente pero quizás a lo mejor con el motivo de derrotar a la bruja de la gula que es por ejemplo la que tiene parte de los recuerdos de Reim quizás a lo mejor ahí sí que podría intentar de hacer un pacto de alguna manera aunque no sé esto es una idea bastante rocambolesca pero seguramente tengas el fundamento del hecho de que no creo que nos hayan ofrecido aquí la opción del pacto con Subaru si no se fuera a llevar a cabo en algún momento que penséis respecto a esto y la tercera teoría que tengo es que tristemente creo que la siguiente season sí que va a tener que dejar Subaru morir a alguien ya que francamente empiezo a notar que en estas temporadas de R0 o en la anterior se han salvado de la muerte de demasiados personajes importantes para la trama y seguramente esta inevitablemente acabe con la muerte de algunos de ellos pues ya a ver da igual la variedad que sea es decir no sé si será Leaco no sé si será Emilia y Rem no creo que sean pero Ram puede tener las papeletas para llevarse a cabo o Garfield también pero seguramente esta season no acabe sin que muera alguien importante para Subaru no sé quién quizás hasta Otto quién sabe no lo sé seguro pero creo tengo la teoría que esta historia necesita una muerte definitiva para que de esta forma su valor se da cuenta de que su poder no siempre le puede salvar de todo aquello que quiera o sea que sería una buena lección moral pero ya veremos si se lleva a cabo y bueno gente hasta aquí el análisis de R0 o por lo menos mis primeras impresiones ya que todavía no ha acabado la season o sea que esperemos que el siguiente slot nos dé finalmente el set final de capítulos que hacen falta para comentar esta trama por completo y por favor dejadme en comentarios que os ha parecido esta primera mitad de la season a largo de este vídeo que os ha parecido esta sección si merece la pena que haga así análisis más extendidos más como en plan como si estuviéramos hablando vosotros y yo y si merece la pena que siga con esta sección de hablemos de y por favor pues como siempre suscribiros a este canal para mucho más contenido que está por llegar en un futuro dejad un buen like en este vídeo si os ha gustado compartidlo con muchísima más gente para que esta comunidad siga creciendo y por favor de esa manera también me podéis dar mucho más vuestro apoyo dadle a la campanita para que no os perdáis ninguno de los vídeos que van a salir a continuación del canal porque este lo he tenido que retrasar por motivos de que se me ha estropeado la grabación del vídeo y he tenido que volver a empezar desde el principio y por último y como ya sabéis aunque ya siempre lo digo en todos los vídeos es el hecho de que mi nombre es Frank Infantes este es el Notocogen y nosotros nos vemos en el siguiente vídeo bye bye